Feliz 34 aniversario Centro Poblado de San José de Pauca Feliz 34 aniversario Centro Poblado de San José de Pauca Feliz 34 aniversario Centro Poblado de San José de Pauca Feliz 34 aniversario Centro Poblado de San José de Pauca Feliz 34 aniversario Centro Poblado de San José de Pauca Feliz 34 aniversario Centro Poblado de San José de Pauca Feliz 34 aniversario Centro Poblado de San José de Pauca Feliz 34 aniversario Centro Poblado de San José de Pauca